Su atención, por favor. En el marco de la capacitación de administración y gestión aerocomercial y aeroportuaria dictada por la UTN Regional Mar del Plata, Argentina Business Airways les da la bienvenida y procede a la explicación del plan de compañía, en donde la excelencia está en el aire. Argentina Business Airways surge como una empresa, una aerolínea comercial que ofrece servicio y carga de transporte de lujo con el diferencial de conectar puntos turísticos y centros de negocios de toda la República Argentina, pero brindando un servicio business class. La situación actual del país es que se encuentran compañías argentinas operando en el modelo de negocio low cost, tales como Flybond y JetSmart, y con un modelo tradicional de negocios como puede ser Aerolíneas Argentinas. Esta es la única que ofrece el servicio de business class, pero solamente en algunos de sus asientos. Por otro lado, hay una porción del mercado que utiliza y elige la aviación ejecutiva, y esa está cubierta, por ello se detectó la existencia de potenciales pasajeros, aquellos pasajeros de negocios y de turismo de lujo, pero que prefieren utilizar una aerolínea comercial. Según la ANAC, hay alrededor de 66 empresas de transporte aéreo no regular registrada, es decir, taxis aéreos, y muchas de ellas de las cuales están en vías de extinción. Forza Argentina informa que la aviación privada o ejecutiva en la Argentina se utiliza principalmente por políticos que buscan privacidad y no exposición masiva asociada a los aeropuertos comerciales. La problemática que fue lo que desarrolló a Argentina Business Airways es que algunos pasajeros no pueden acceder a la aviación ejecutiva, pero valoran el servicio, la conectividad y la rapidez que le ofrece una compañía de línea. Con lo siguiente se hace referencia a aquellos pasajeros cuyos servicios en origen y destino tengan como característica de lujo. Por ejemplo, alojarse en un hotel cinco estrellas, pero los traslados aéreos no corresponden con esa categoría y tampoco pueden acceder a un vuelo ejecutivo. La aviación comercial tiene principalmente cuatro pros. Es accesible, es cómoda y es segura. Además que aporta un crecimiento económico que es un motor muy importante para el país. Es accesible porque permite viajar a destinos lejanos en un corto periodo de tiempo. Es cómodo porque los aviones están diseñados para brindar comodidad. Y son seguros porque es una de las formas más seguras de transporte con estrictas regulaciones y medidas de seguridad a nivel nacional e internacional. Como contra, la aviación comercial genera un impacto ambiental muy fuerte y algunos pasajeros pueden verse afectados por algunos inconvenientes, como pueden ser retrasos, cancelaciones o otros inconvenientes debido a factores como los climáticos, la congestión del tránsito y del tráfico aéreo y algún que otro problema técnico. En el caso de la aviación ejecutiva, también contamos con cuatro pros. El principal es la flexibilidad que este servicio ofrece en cuanto a horarios y ruta, lo que permite a los pasajeros adaptar sus viajes a sus necesidades. La aviación ejecutiva ofrece además privacidad y exclusividad, lo que es ideal para el ejecutivo o personalidades importantes que desean mantener su privacidad. Además, ofrecen comodidad a nivel extremo, están diseñados para brindar aún mayor comodidad a los pasajeros, con asientos reclinables, entretenimiento a bordo, bebidas, servicios de comida, y básicamente se pueden adaptar esos requerimientos según el pasajero. Además, son más eficientes que la aviación comercial en términos de tiempos y costos, especialmente para viajes cortos. Como contra, tienen un impacto ambiental grandísimo. Es una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos. Además, son muy costosos, especialmente en viajes. Y no está disponible para todos debido a su alto costo. Es por ello que la propuesta de Argentina Business Airways es unir lo mejor de la aviación comercial y la aviación ejecutiva con rutas y horarios flexibles acorde al pasaje. Aeronaves eficientes, seguras y confortables. Viajes de menos pasajeros, por ende más privados, pero sin descuidar el factor económico. Por este lado, el profile de nuestros pasajeros son aquellos que se dedican a las experiencias únicas, al turismo de lujo, y aquellas personas que necesitan o realizan negocios de manera eficiente, óptima y productiva. Son aquellos pasajeros que priorizan el bienestar, el confort y, por sobre todo, la eficiencia. Quiero detenerme acá un segundo para explicar y dar un ejemplo claro y conciso de lo que sería un pasajero business y por qué nuestra empresa ofrece ese diferencial. Un pasajero que se dedica a hacer negocios y viaje en clase business, para trasladarse de un punto A a un punto B, actualmente tiene la opción de elegir el servicio de aerolíneas argentinas. ¿Qué pasa? Este servicio business en aerolíneas argentinas solamente representa una minoría de ocupación a comparación del resto de los pasajes. Entonces, por más que el pasajero tenga prioridad de embarque, tenga prioridad para las maletas, tenga prioridad para desembarcar y un servicio a bordo diferencial, eso no quita que tiene que esperar al resto de los pasajeros en otra clase y otros perfiles de pasajeros para realizar el viaje de un lado A a un lado B. Esto genera demoras. Entonces, nuestra empresa apunta a un tipo de pasajero que es rápido, es expeditivo, que ya está acostumbrado a las experiencias de lo que es el manejo en un aeropuerto, en donde quizás también viajan ligeros, entonces no necesitan despachar equipaje, también están acostumbrados a los trámites de control de policía, entonces toda esa optimización que realiza el pasajero nos parece muy oportuno que se vea reflejado también en el servicio de nuestra aerolínea. Es por ello que nuestra aerolínea utiliza como recurso informático y sistemas de venta aerocomercial para el área de mantenimiento, utiliza SOMA para el área contable Tango, para las reservas y tickets el sistema AMADEUS y para el área de operaciones el sistema SIGLA. En el área de regulaciones, nuestra aerolínea debe contar con la aprobación de un Código Aeronáutico Nacional de Argentina según la ley 17.285 y los decretos 1954-1977. Tiene que también contar con la aprobación de la RAC, las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil. Tiene que contar con el Certificado de Explotación de Servicios Aerocomerciales. Y tienen que cumplir las regulaciones impuestas por la OASI y las referentes al medioambiente. Como vamos a operar en aeropuertos, también debemos regirnos y acatarnos a todo lo que diga el REUFA en el orden de cumplir con las normas que propone y dictamina el ORSNA. Nuestra misión es ofrecer un servicio de transporte aéreo de alta calidad, seguro y confiable que conecte puntos productivos y destinos turísticos y que brinda una experiencia de viaje excepcional a nuestros clientes. Nuestra visión es ser la aerolínea comercial high class representativa del país, transportar carga y correo y conectar puntos productivos. Para ello, nuestro objetivo es aportar a la economía nacional generando nuevos puestos de trabajo y además ofrecer oportunidades al capital humano argentino o también a aquellos argentinos que no encontraron una empresa en la cual se ven representados y tuvieron que viajar al exterior y luego quieren volver a su país o reinsertarse en el mundo laboral argentino. Además, nuestro objetivo es potenciar y difundir los productos que reflejen la cultura y las raíces argentinas. Los valores de la empresa se verán reflejados en el compromiso y la responsabilidad del capital humano, profesional y competente de cada área, garantizando la seguridad, aplicando los SMS y el GCO, sumando eficiencia en la administración de recursos económicos, humanos y ecológicos, con compromiso social, ético y moral. Para ello, consideramos que los recursos humanos y la generación de la cultura organizacional es sumamente importante. Todas estas palabras y adjetivos son cualidades que buscamos, no solamente en nuestro personal, sino también para que vayan desarrollando en esta empresa, tomando como prioridad el trabajo en equipo. El organigrama es este, en donde hay inversionistas que luego van a estar en un gerente general y van a estar las áreas ejecutiva y administrativa, las de planificación, las de operaciones y seguridad comercial y financiera y las tripulaciones. En administración y ejecutiva va a estar el área de legales, el área de recursos humanos, en planificación aérea, plan de vuelo y los despachantes. En operaciones y seguridad operacional van a estar, bueno, se va a centrar toda una supervisión de seguridad operacional, todos los agentes de tráfico, los encargados de equipaje, el catering, el mantenimiento, los agentes de control de calidad y de rampas. En el área comercial y financiera van a estar la gente, los profesionales en ventas, presupuesto, comunicación y marketing. Y por último, en el área de tripulaciones, los pilotos y los tripulantes de cabina van a estar en esta área. En la estrategia de gestión y calidad vamos a medir, mediante los GPI, va a ser una recolección de datos, posterior análisis y procesamiento para una mejora continua, un control de diseño, un control de los procesos, control de las no conformidades y detección de aquellas acciones que necesitan un upgrade. Con esto, los GPI principales que vamos a utilizar van a ser los vuelos a tiempos, el índice de seguridad, el costo por asiento por kilómetro y la satisfacción al cliente. Todos ellos van a permitir que nosotros podamos evolucionar de manera favorable. Nuestros canales de comunicación van a ser las líneas de call center, WhatsApp y mail en el aeropuerto, los mostradores de check-in, ventas y tráfico. Las redes sociales van a estar solo a modo informativo. No se van a hacer atención al cliente, pero sí en caso de haber alguna noticia relevante, van a ser informados por ese medio. Y vamos a contar con una página web oficial. El diferencial de nuestro servicio va a ser el servicio al cliente excepcional, la posibilidad de emitir tickets virtuales, las calidades de los asientos, la calidad de la comida y bebidas. Y acá quiero hacer un apartado porque la idea es difundir comidas típicas y bebidas típicas de nuestro país, empoderando no solamente marcas nacionales, sino también algunos centros comunitarios, como pueden ser los vuelos que van al norte, que brinden comida típica del norte. Además, ofrecer en caso de despachar una valija, el seguimiento de esa valija para así evitar los AirTags que no están tan bien vistos al día de hoy con su uso en la aviación. Además, brindar información sobre aquellos trámites para realizar conexiones o algún trámite migratorio o en algún aeropuerto que sean favorables para el desarrollo del viaje. Queremos ofrecer programas de fidelización y a modo de entretenimiento a bordo queremos ofrecer Wi-Fi de alta calidad, dado que con el avance tan rápido y vertiginoso del entretenimiento a bordo ya queda casi obsoleto. El pasajero creo que podría llegar a valorar más la conexión a un Wi-Fi de calidad para seguir trabajando, para comunicarse, para subir contenido a redes sociales que mirar una película que ya se la sabe de memoria, por decirlo de algún modo. Las rutas surgieron a partir del análisis de las cuencas productivas. Nuestro país cuenta con una gran diversidad de recursos naturales y actividades económicas en diferentes regiones, además de la realización de la actividad del turismo. Es por ello que se propone la conexión de rutas explotadas por la competencia, pero cuyo servicio no es similar al de Argentina Business Airways. Además, se presenta una opción de conexión turística para descentralizar en los lugares típicos que en algunos casos se encuentran sobrepoblados y dar protagonismo a otras ciudades que pueden ofrecer otros servicios. Como primera etapa, se proponen las rutas aeroparque, que unen aeroparque con Mendoza, con Córdoba, con Rosario, con La Rioja, con Ushuaia, con San Juan, con Catamarca, con Mar del Plata y con Iguazú. Cabe aclarar que el hub va a estar en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery. ¿Por qué? Porque es un aeropuerto que se encuentra a dos kilómetros del centro de la ciudad y en cuestiones de conectividad recibe vuelos de toda América. En una segunda etapa se propone el desarrollo de las rutas Santa Fe, Tandil, Comoro, Rivadavia, Calafate, Jujuy, Puerto Madri, Esquel y General Roca. En una tercera etapa, quizás Corrientes, Bahía Blanca y Santa Rosa, conectando con el resto del país. Y como vuelos estacionales se propone en los destinos de Malargue, San Martín de los Andes, Villa Gesell, Necochea y Bariloche. Esto también es para dar promoción a otros destinos turísticos que están igual o mejores que los tradicionales. Y allí también hay gente, negocios y argentinos que los van a estar esperando. Para ello, tenemos opciones de aeronaves. Un Embraer E-175, un Bombardier CRJ-900 o un ATR-72. Dependiendo de las distancias y la cantidad de pasajeros, van a variar entre este tipo de aeronaves. Es un honor que nos hayan elegido para su viaje. Esperemos verlos prontos y por su atención y lectura, muchas gracias. Gracias.